A lo largo de la historia España fue un gran imperio que dominaban en varios continentes junto con Portugal, a pesar que ese último tuvo varios planes para unificar el cual ninguno logró conseguirlo, excepto durante el reinado de Felipe II en 1580 hasta el último rey Felipe IV en 1640, y que cuya denominación de imperio ha mantenido vigente hasta 1898 con la ocupación estadounidense de nuestras ex provincias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, aunque en teoría dejó de ser entre comillas un imperio en 1975 tras la marcha verde y el abandono de la Guinea española por parte de la presión de la ONU en los años 60, pero eso no evita de que España haya dejado muchas herencias alrededor del mundo. Así que por lo que en relación de mi canal con el contenido hispánico e iberista, y mucha gente ha pedido y también al mismo tiempo yo, he estado pensando y bueno, como veis en el video, he decidido hacer como una serie titulado herencias del imperio español separados por partes, no se cuantas partes habrá pero lo que si, es que espero que os gustéis el video y compartáis y comentéis abajo vuestras opiniones sobre el proyecto, al igual que hice con el deportivo. Bienvenidos a Zacarnot TV y aquí empezamos el video rico filipínico. Para empezar, vamos a hablar de la vexilología y heráldicas de España o con influencia de España, existe muchas ciudades en América, África y también en Asia, en Filipinas únicamente, a pesar de haber tenido posesiones la isla de Formosa, entre otros, el cual veremos en otras partes. En América son muchas ciudades, incluido en los territorios que fue parte de México antes de ser invadido por los estadounidenses en la década del 1840 y en el estado de Florida, en los Estados Unidos, el cual mantiene sus escudos con la corona real española y también con varias heráldicas españolas, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles ubicado en el estado de California, utiliza a parte de la heráldica mexicana de la águila con la serpiente sobre el nopal y el escudo de la extinta república de California, el escudo del antiguo imperio español, la ciudad de San Agustín de los Estados Unidos, se puede ver el león que representa a león y el castillo a castilla y la forma del escudo es más o menos idéntico a los que se utiliza en la heráldica española, al igual que sucede en la ciudad de San Antonio, entre otras cuantas más, con la misma forma, el de San Diego utiliza las columnas de Hércules, pero sin la inscripción de Plus Ultra, y además, en su bandera está inspirado en una antigua bandera naval de España pero invertida. Y también en la ciudad de Santa Fe tiene un caso más o menos idéntico a la de Los Ángeles, pero sin el escudo de California, aunque también se puede ver hasta en los estados estadounidense como por ejemplo, el escudo de los gobernadores de Alabama, podemos ver también el escudo de Castilla y León, el de Texas hay una versión diferente a la que se usa que se les conoce como un reverso al sello del dicho estado el cual aparece los seis países que controlaban Texas, está la antigua bandera de Francia, la antigua bandera de México, la de la República de Texas, la de los estados confederados, la del actual Estados Unidos y allí está la antigua bandera España, y también en la bandera del estado ya mencionado de Alabama y el de Florida utiliza una variante de la cruz de Borgoña, pero sin las aspas como bandera conocido como la cruz de San Andrés y por último, el de Nuevo México, el cual cuyos colores honran a Isabel I de Castilla y a los conquistadores que exploraron en su nombre. Ahora vamos hacia Hispanoamérica y allí hay muchas referencias españolas en la heráldica y vexilología, y nota importante en esa parte, gran parte de los escudos que tuvieron ahí o procedían de los escudos de los antiguos virreinatos o capitanías, como sería en caso del virreinato de Nueva Granada, entre otras capitanías u virreinatos, pero las banderas se seguían manteniendo siendo la misma que la del Imperio Español. En el estado de Durango utiliza una heráldica típica de País Vasco de dos lobos detrás de un árbol con la cruz de San Andrés, el del estado de Chihuahua aparece un conquistador español junto a un nativo, el de Jalisco, Coahuila de Zaragoza, entre otros, hasta también se puede presenciar en varias ciudades como el de la capital mexicana de Ciudad de México, que fue adoptado en 1523, aunque la versión actual no lleva una corona real, Zapopan, Orizaba, Guadalajara, Monterrey, Zacatecas, entre otros, aunque ha habido varios escudos el cuales tuvieron que suprimir o no adoptaron heráldica española por varias razones, en Centroamérica hay muchos también, o porque fueron adoptadas en los tiempos de bajo virreinato de España como en caso de Ciudad de Guatemala, en Guatemala, Ciudad de Panamá, en Panamá o la de Managua, en Nicaragua o fue adoptados en los tiempos recientes, pero quiso añadir heráldica española por su fundación en los tiempos virreinales. Aunque lamentablemente hay muchos casos bastante parecidos, como suprimiendo los escudos dado por la monarquía española, adoptados por ellos mismos o quitando rasgos monárquicos aunque sea como un recuerdo. Todo lo mencionado también sucede para el resto de América, ya sea por creerse en el mito de la leyenda negra, siendo el ejemplo más reciente y también polémico y controversial como es el caso del escudo de Caracas, que a su vez es muy contradictorio el escudo, cuyo antiguo escudo fue una petición realizado en 1591 por el antepasado de Simón Bolívar, Simón de Bolívar el Mozo, o por otras razones como la de Buenos Aires, pero aún así, muy buena y gran parte de los escudos que fueron adoptados durante el Imperio Español aún prosiguen como es el caso de la capital chilena de Santiago de Chile, la de la capital peruana de Lima, la de capital colombiana de Bogotá, la de la República Dominicana de Santo Domingo y la ecuatoriana de Quito, su antigua bandera así por decirlo es para mí una de las más curiosa, ya que utiliza una cruz de Borgoña pero en vez de fondo blanco y la cruz roja, es al revés, y no cabe olvidar la del departamento de Chukisaca y también la de la capital del mencionado departamento, Sucre, el cual ambas también utiliza una bandera con la cruz de Borgoña, la del departamento de Potosí y su capital homónima el cual utiliza la bandera de Castilla y León, la ciudad venezolana de Maracaibo perteneciente al estado de Zulia, la de la ciudad chilena de Castro, en la región de los lagos, entre muchas ciudades más que no he mencionado, también existe otros escudos que ha cambiado de forma de manera constante por varias razones como es la de por ejemplo la de la Paz o la ya mencionada Potosí. Ahora eso sí, hay dos casos de heráldica también muy peculiar dentro de América y es el caso del escudo de la capital de Cuba, conocido en esos tiempos como la Perla del Caribe, la Habana, el cual ha mantenido el escudo de la época virreinal pero ha cambiado lo que es la corona real por la corona mural y el de nuestra ex provincia, robada por los Estados Unidos, de Puerto Rico, el cual posee dos versiones, cuya diferencia es la bandera ubicada en la parte superior del escudo, pues una variante que utiliza la bandera de Castilla y León y otra de Aragón, además, fuera de las heráldicas y centrando en la vexilología, los reunificacionistas de Puerto Rico, reutiliza la bandera provincial adoptada en 1873 durante la primera república hasta 1898 cuando fue invadida y robada por los Estados Unidos. Y por cierto y para terminar hay una bandera nacional, Mentira 3, el cual está basado, no en España sino en el explorador Cristóbal Colón y es la de Colombia, Venezuela y Ecuador y está relacionado con el escudo del dicho explorador, y además de que estos tres países fue parte de la extinta Gran Colombia. En Oceanía a pesar de haber tenido asentamientos españoles por un periodo de tiempo bastante corto en algunos territorios y en otros por más tiempo, ya sea por la invasión estadounidense o porque fue vendido por Alemania o básicamente por el poco interés y también un gran costo por mantener el territorio, como sería en caso de Australia, a pesar de haber poseído algunos asentamientos en el norte del dicho país, no existe apenas una heráldica vexilología relacionado a España, en Asia igual, pero hay una excepción y se encuentra en Filipinas, uno es el escudo de la capital filipina de Manila el cual fue adoptado en 1596 por decreto real, y aún los símbolos se mantiene a día de hoy y el de la ciudad filipina de Bacolor, dentro de la provincia de Pampanga, región de Luzón Central. En África tristemente tiene muy pocos casos de heráldica relacionados con España, ya que sólo teníamos únicamente dos exprovincias, no tenían virreinatos ya que los territorios que poseía España en África eran al principio colonias o protectorados en el siglo XIX hasta los años 40 del siglo XX, pero eso no cabe destacar que existe muchas ciudades el cual mantiene una heráldica española, como es el caso de Malabo, antiguamente conocido como Santa Isabel, aunque tuvieron varias modificaciones, y la de Bata el cual mantiene el mismo escudo que el de la antigua provincia del río Muni, ya que fue la capital de dicha región. Mientras tanto en los territorios españoles en el Sahara, el IFNI, el RIF y entre otros territorios, que fue parte de la África Occidental Española hasta 1958, tras dar varias cesiones españolas a Marruecos por la guerra de IFNI, no he podido encontrar ninguna referencia y dudo mucho que haya por varias razones, pero eso no quiere decir que no mencionemos de manera honorífica y también para recordar también la presencia española que tuvieron en la antigua provincia del Sahara y también del protectorado del RIF y el IFNI, podemos encontrar el caso de Villa Cisneros, actual Dajla, el de la Ayun, el cual también fue el escudo de la provincia del Sahara Español y el de Sidi Ifni, capital de la antigua provincia del IFNI. Y bueno, ahora por último en el continente europeo, existe algunos ejemplos escudos y banderas relacionados a España y no digo obviamente dentro de mi país, ya que en esta serie de vídeos está centrado en países fuera de España y no en España, y el caso que mejor se puede destacar es el extinto reino de las dos Sicilias, el de varias ciudades que fue parte de Aragón en Italia y también en Francia, y hasta incluso la Cruz de Borgoña volvió a ser vista de nuevo en la Segunda Guerra Mundial como bandera de una división dentro de la rama de la dos S es conocida como la Legión Balonia, división creada en 1941 hasta 1945. Bueno, eso es todo, he invertido mucho tiempo en investigar por varios sitios de internet y hasta documentales y también por mi libro titulado Banderas de España, entre otros, y muchísimas gracias por el apoyo y os veo en el próximo vídeo del canal y también en el de los himnos deportivos, bueno me voy a seguir investigando las canciones, himnos, marchas y contenidos relacionados considerado como pérdidas o difíciles de encontrar, entre otros y no olvidéis compartir los vídeos. Hasta aquí ha hablado Zakarnock y un saludo.